Por ejemplo, eso que vemos ahí, sí se ve diferente, eso que vemos ahí sí se ve generacional, esas bolas, esas bolas negras se ven increíbles. El diseño, ahora sí señoras y señores, el diseño de la mendiga consola de Play Station 5. Play Station 5, ahí está en medio de todas esas bolas azules, blancas y negras, señoras y señores, por fin, el diseño tan, tan esperado de la Play Station 5. Holy. Ahí está, se lo dije. ¡Órale! Bueno, ya habíamos visto el control. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¡Es un alien! ¡Está muy bonita, eh! ¡Es blanca esta! Y le cortan, ¿eh? No dejan ver todo. Solo tiene dos puertos adelante, uno para cargar y un USB. La entrada de disco. ¡Y ya! ¡Esperen, déjenme ver más! ¡Volteenla tantito! ¡Es un alien! ¡Es un Alienware! ¡A la bestia! ¡Está loco, eh! ¡El nuevo diseño, eh! A ver... ¡Está perrón, nada más que se le va a meter todo el polvo ahí en medio! ¿Vieron ese tipo de plástico? ¡Hay dos! ¡Oh, no! PlayStation 5 y la que es digital 100%. ¡100 dólares más barata! DualSense, el Wireless Control. Charging Station. Cámara HD. Los audífonos. El remoto. ¡Vaya! ¡Vaya! Eso era lo que queríamos ver, caray. Está bonito. Esperamos que hayas disfrutado de este primer vistazo al futuro. Habéis visto nuestro diseño de consola más espectacular hasta la fecha. Estoy de acuerdo. Así como una serie de juegos que solo podéis jugar en la PlayStation. Os damos la bienvenida a PlayStation 5. ¡Y mi Silent Hill! ¡Y mi Silent Hill! ¡Y mi Dead Space! Bueno, me presentaron Resident Evil. Bellash. Y el nuevo Spider-Man que se ve perrón. Y ese también me gustó un buen. Bueno, amigos. Pues con esta imagen nos despedimos justamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. El buen Berna. Troll Supremo. Si esto acaba así, nadie va a acabar satisfecho. Pues así acabó, ¿eh? Hugo Prestegui. Por muy cara le he hecho 13 mil. Híjole. Pues ojalá. Ojalá y tengas voz de profeta, mi estimado Hugo. Híjole. Pues menuda shit. Dice aquí el Troll Supremo. Pero no se trata de cómo se vea. Sino se trata de cómo se juegue. Amigos. Recuerden que estoy jugando en Facebook. Ahí estamos en Facebook Gaming. Para todos aquellos que quieran entrarle. Bueno, pues lo que estoy haciendo directamente en Facebook Gaming. es jugar ahorita The Last of Us. Porque ya va a salir el nuevo. Les dejo aquí abajo cómo encontrarme. Me encuentran en todas mis redes sociales. Está ahí abajo en la descripción. O si no, aquí se los pongo en el chat. Me encuentran como Nesmen. Así merito, así merengues me van a encontrar. Ahí directamente. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero en Facebook Gaming estamos jugando ahorita The Last of Us. Pero bueno, cuídense mucho. Recuerden, controlen su mente. Porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. Yo soy Nes.